Música 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 Estamos en esta ciudad que sigo sin saber como se llama Pero bueno, no pasa nada ¿Lo pone aquí? No, pone que es el gimnasio ¡Ey! ¿Y eso? ¿Depas que puedo? Pero total A ver, tenemos Este gimnasio que era de agua Así recordamos bien Y teníamos a vagina que tenía un LX bastante asqueroso Así que vamos a mover Uy, no, a mover no Ah, no, no hace falta, está bien Vamos a ver qué tal está el gimnasio Este Que por cierto, se parece mucho al de Mist Oh, mira como mola ¿Por qué le ha atacado yo así? Eso era rayo solar ¿Tengo rayo solar? Ya no me acuerdo Yo no recuerdo eso Bueno, está el 18 Se puede ganar perfectamente con baile ¡Hala, Dios! Lo que no sé es cómo me quita Esa vida Aún siendo de agua A ver Vamos a esperar a que se cargue, quiero ver La Z Ah, no, no es rayo solar ¿Qué es? Es que he visto rayo burbuja Y se ha juntado con Con lo que de verdad se lo ataca Pero vamos, que se cura No sé qué será Si quedo sin verlo, ahora lo veremos cuando Cuando salga Toma ¡Uh! 18, tiene otro, perfecto Venga, sácalo, sácalo, sácalo ¡Ah, Goldin! ¡Goldin, Goldin, Goldin, Goldin! ¡Oh, pocho! Uy, qué mal ¡Ay, va! ¿Qué era eso? Qué gusto me ha dado Joder, qué bizco estoy Cuando empiezo a jugar Os daréis cuenta que al principio de De los capítulos Voy como más lento Perfecto ¿Tú qué quieres? ¡Eh, se ha curado! Vaya ¡Pue! ¡Uf! Venga, pero hombre Es que tampoco se mueve Aquí mi amigo Stardust Se ha vuelto a curar No sé cómo No sé cómo se está curando De verdad, eh ¡Uy! Es que como no me da tiempo A mirar A moverme Y a mirar abajo ¿Qué ataque es? ¡Ah, recuperación! Pues... Vamos, tiene pinta De que es recuperación Entonces yo también Porque pone exactamente lo mismo Pero baile Aprende recuperación No tiene que ser otra cosa Síntesis o algo así No me acuerdo A ver si lo he enseñado No sé No, pero no me mola Que lo tenga aquí Stardust Porque se cura Cada dos por tres Míralo Bueno, si no se mueve Mierda Si se mueve, sí ¡Uuuh! 18 Bailef me da Que va a subir Reflejo Mira, ahora Síntesis Vea, del lado sabía A ver ¿Qué aprende? ¿Qué ataque era? Ay, sí Tiene polvo veneno No, aprende ¿Cuál era? Reflejo No, no quiero aprenderlo Sí, sí Aquí tiene polvo veneno En la... Esta No, pero no se envenenó A lo mejor no le afecta Starmie Ya no me acuerdo No, no, sí que le afecta Sí ¡Uf! Pues Bailef Es una máquina Ahora Si tiene síntesis Para curarse Contra un gimnasio De agua Se cura Y puede envenenar Excepto que Los Stardust Y los Starmie Se curan Bastante además Por lo que parece Hasta que yo no me Vuelva rápido Debería grabar los capítulos Un poco más seguidos Aunque es... Es que tampoco quiero subirlos Como una serie normal Porque... Porque no es una serie normal Es algo que hago Porque realmente me apetece Jugar a Pokémon Que no te dejes de curarte Es que ahí se mueve demasiado rápido No puedo darle con la hoja afilada Pues nada Si se cura todo el rato Así Pero... Y si fallo yo Golpes claros Que no debería de fallar Buah, pero... Me estoy cabreando Vaya Justo se pone detrás ¿Sabes lo que te digo? Voy a esperar Y me voy a curar yo también Ala La misma medicina Este combate puede durar Todo lo que quieras Excepto que yo tengo Bastante más posibilidades Que tú Envenenado O... Tipo efectivo Toma Le he quitado justo Lo que se ha curado Eso es justo Lo que necesitaba Un criticazo ahí Limpio Que te dejes de mover ¡Hombre! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué os lo que me ha costado! 800 de experiencia me ha dado Vale Vamos a enfrentarnos Contra este Vamos a ver Un tentacul ¡Ah! Supersónico Aprendí No hay que atacar No creo que le afecte El ataque De venenar Sea un poco De veneno Pero bueno Si le llega a dar Afectar alguna vez Prefiero intentarlo No, no No le da nunca Uy Que tiene ácido Paso de jugármela más ¡No! Que ácido Es muy efectivo Contra planta Joder No va a afectar nunca Digo Siempre voy a darme Gracias Uy Ya está Curadito entero ¡Toma! Voy a intentar Matarle ya Porque El polvo Veneno Lo voy a intentar Una vez más Pero vamos Que no No tiene pinta De que le vaya a afectar Justo Joder Con el confuso La mierda esta Todo lo que tú quieras Joder Que pesadilla Lol 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 Ya está Ya está Baile Favra Es la magia Contra su Contrario O sea Contra su tipo Contrario Ya sea el agua Ataca Hombre Ataca O la roca O alguno de estos Tierra También me vale Es muy bueno Wopper Hablando Tierra Agua ¿Qué pasa? ¡Pum! ¡Hala! Tercero ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡No! ¡Ja ja! Envenenado Por listo Otra vez Ah vale No se había quitado todavía Por cierto Es verdad ¿Cuándo se va a quitar? La atracción No puede atacarle Porque está enamorado Toma Bueno Todos de una vez Bailef a tope Bailef Rrules Todavía sigue enamorado ¿De quién? Pero sí El otro se ha muerto Mantain No puede Confuso ¿No? Mientras estar Enamorado Por cierto Que parece que no se va a quitar Lo de enamorado Claro Que prefiero estar envenenado Envenenado Enamorado Que confuso Por lo menos enamorado Pues bueno Pues no le doy alguna vez Pero como no me molestan Estos muchos Excepto Que Como no Pero tampoco Quiero darle alguna vez Maldito enamoramiento Encima los que doy Los fallos Cura Voy a curarme Voy a amarearlo un poquito Me curo Y listo Toma Toma Yuhu Yuhu Uehee Toro Torero Uno más Uno más Dos más Dos más Y se muere Lo de que esté enamorado Con otro Si no te ha enamorado Este no te gusta Baile Pero si Mira Es muy feo Encima levita O sea Que pretende conseguir Levitando No No falles Bien Uno más Uy con que está enamorado Pesadilla El enamoramiento Vamos que yo sepa Para empezar no duraba Para otros combates Y menos para otro Pokémon No se haya nada Gracias Nivel 20 Ostras Que susto Es enorme Eh Bueno es más fácil Darle Vamos a ver si Puedo darle El polvo veneno Sin que esté enamorado Claro Vaya Y lo he hecho Para el lado Sin querer No se ha envenenado Bien Ahora sí Bueno ahora sí Por lo menos Va bajando la vida Aunque esté enamorado Voy a esperar Cuidado Cura Esto es la leche Así Cura Ahora ya tengo la vida Madre mía Con el enamoramiento De las narices La que está dando No hombre Contra el líder Contra el líder Ya lo tengo claro Vale Uf Contra el líder Hay que ir a curar Y quitarme El enamoramiento Este asqueroso Uf Se ha oscurecido De repente A ver Contra agua Y El monferno Por ejemplo No me vale para nada Líder Willy A ver Mientras no enamores Mientras no hagas nada Que me moleste O sea No hagas lo que estás haciendo Porque no me molestes No Creo que está un poco alto ¿No? Esto ¿Cómo puedo pausarlo? ¿Cómo puedo pausarlo? El volumen No sé si estará un poco alto Lo siento Si está muy alto Toma Guizel Vamos a esperar A curarnos Un poquillo más Bueno U-20 Wuhu Guizel macho Llegaste con todo el equipo ¡Uy! ¡Caul! ¡Perfecto! ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Bam, bam, 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 bam! 21 Dios, Dios, Dios Venga, que me estaba curando No, que mal lo he hecho No, no le envenenes, hombre No, no falles Hay que envenenarle No, pero bueno, macho, envenénale Bien Ahora ya puedo curarme, por lo menos, mientras él recibe daño Ahí va, lo tiro para atrás Lo que quiero es curarme todavía Ahí, va, esto me joder Sabía que le iba a utilizar algo Pero bueno, no pasa nada Con el tercer Pokémon lo haya utilizado El primero, además Me puso Te curarme Perfecto Otra vez Me cago en la leche Te repites Te repites, eh No me mola cómo se mueve Se mueve rápido Venga, si le vas a dar algo Ahí está Otra vez Otra vez dormido Despiértate No le he envenenado, me ken Ahora sí Uh, vaya No, hombre Qué gana Es que no debería romperlo Cura Ahí va Joder A veces A veces Apunto para el sitio que no es Otra vez Siempre choca con ese ataque Un hidropulso ¿Hidropulso me está Volviendo confuso tantas veces? Tampoco era tan O sea Hidropulso vale Molaba Pero No volvía confuso tantas veces ¿Vas a utilizarle algo más? ¿O no? Pues ya por igual No te interesa tanto Eh, Willy No sé Sí le sigue interesando Sí Hola Eh, 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 eh Beep Beep Pero por qué no se está curando No, no Está fallando El ataque síntesis Está fallando Vamos a cambiarle Porque No, no entiendo No sé yo si es el mejor cambio Pero bueno Pero bueno Yvi tiene que luchar ¿No? Pues eso Otra vez Seguida Has dormido Y puede hacerlo ¿Quién es? ¿Quién es el número 4? Bueno Seguidas ¿Quién se va a llevar la experiencia? Nadie Porque otra vez La ha vuelto a curar Hombre Confuso ¿Qué pasa con que te pasen Te paguen con la misma moneda? Eh Rana Además con un ataque Que tampoco confusa mucho ¡Hala! ¡La mierda! Bueno, ha quedado Sí, señor ¡Ostras! ¡Qué susto que me ha dado! Un Yara Es enorme El susto que me ha dado Ha sido Escandaloso ¿Qué ha sido eso? Azul ¿Qué ha sido eso? Azul ¿Qué es ahora? Con uno de De relámpago Le he reventado La cabeza Con uno de rayo Un Yolteon Si tuviera ya el Yolteon Pero como no lo tengo ¿Quién es el primero? ¡Ah! Mi querido amigo Es como una ametralladora De pistolas de agua Ametralladora de agua Ahí estás, eh Me curas otra vez Me quedan tres Y a él dos Lo que pasa es que Él es de Aire A-a-a Si como el aire Es un volador Como tenga algún ataque Que no me he dado cuenta De que tenga No lo sé Prefiero reservármelo Hasta que no esté compuesto Envenenate Maldito rocián Deje envenenarlo Estaría muy bien Pero no No lo voy a envenenar ¿Por qué? ¿Por qué no? No tengo sesos En tu face Bueno, me dejas De que estás envenenado Y confuso además Ah no, ya no está envenenado Ahora está confuso solo Bueno Ahora te enveneno otra vez Tranquilo No sufras En cuanto pueda Te enveneno No estoy confuso yo Claro Bueno No hay falla Ahí está Yarrados 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 Claro Como no es muy efectivo La hoja pilada Porque como el volador Tienes que morir Golduk Vosotros sabíais Que Golduk Iba a ser Seidak El nombre Porque claro Golduk Significa pato Dorado Y Seidak Significa pues Pato Como Psíquico ¿No? Y lógicamente Pues son nombres contrarios Que se equivocaron Y lo dejaron así como estaba Por si no sabéis Oh eh Quiero dejar de esquivar Mis ataques Buah Bien Wuhu Cuérdate Lo de la sintesis Es lo mejor El mejor ataque Que ha podido aprender Sintesis Por ver un ciudadano Por favor A veces No se Mierda Los ataques seguidos Pegándome ¡Hueca! ¡Ja ja! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Pang! Bueno Si ya está Si es que no tienes que tener más objetos Ya os he utilizado cinco Yo creo Seis Uno para cada uno Excepto el primero Y el segundo que no utilizaste Y utilizó dos Tres en otro Creo Si no os cuento mal Cinco Es posible que seis Pero no Con este ya no utilizas más A la primera Sí señor Bien Hoja mágica Che Venga Por La caja Que no me gusta Perfecto ¡Qué combate más bueno! Veo que los entrenadores de pueblo Niza Sois muy fuertes Vagina también estuvo aquí O sea que ahí ya estaba Pues no tengo nada más que decir Te mereces esta medalla Cuazara Otra para mentir Usar corte Fuera de los combates Pero Como recompensa Por derrotarme Te entrego Máquina técnica Que va a ser Hidropulso Contiene el ataque Hidropulsalo Hidropulsalo Hidropulso Utilízalo Usalo Bien Vale Tenemos aquí No sé cuánto tiempo llevo Pero me da igual Vamos a intentar derrotar A Vagina A Vagina A Vagina Vagina No sé con qué Pokémon He empezado Pero vamos Bylet al 22 Eso ya es A tope Es que lo malo es Cómo puedo vencer A L-Kid Porque no tengo nada Para vencerle Bueno Lo intentamos Y si no pues Para el siguiente A ver Vagina Ay me vagina Vagina Ya me cuentas Cariño Vale Pues sacar a este Así al principio No era una huevo Ni idea Entonces Vaya Boe Qué pesadilla No He visto cómo llegaba Ese cura total Y No Era un Restaurator Pero Total Cura total Locura He equivocado No Una hiperpoción Era eso No 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 Bueno, he utilizado dos objetos con este Así que si consigo vencer a LX Por lo que sea Pues no es difícil Es difícil verlo Pues ya para darle Cuando se toma la curva esa extraña Joder, vamos a ir Me confundo No, 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 no No, 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 no Que no utilice nada Sí Ostras Qué susto me ha dado Que pese No, 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 no Madre mía Estoy vizco Estímalo, el cornol es venena Oh, hoja mágica, así que la he quitado ¡Oh, oh, oh! ¡De dos ataques! ¡Vamos, LKid! Quito yo más, ¿verdad? Vamos, con hoja mágica sí le he quitado yo, creo, más Vale, aquí lo hemos parado, los ataques ¡Juego, eh! Nada, vamos a esperar Curamos Curamos Vale Bueno, bueno, le está manteniendo bien Es que LKid tiene rapidez, que no falla nunca Onda voltio, que no falla nunca Y tiene impactrueno y pisotón Es un muy buen Pokémon, el que tiene Vale, yo creo que es hora de envenenar No le voy a atacar porque si no le va a curar Y no quiero que le cure a LKid Quiero envenenarle ¡Ah! Y matarle en cuanto pueda Si es que me da tiempo Que no me va a dar porque Corre mucho Pero bueno, pero bueno, lo tengo controlado Eso en el anterior combate no podía decirlo Claro, es que este se supone que ya ha vencido a A Willy El entrenador El líder del gimnasio Y yo lo acabo de vencer ahora mismo Entonces antes si estaba desconfechado Me lo llamo ¡Oh! Baila de nivel 23 ¿Qué me sacas? Un cadabra ¿Cuánto me harás de daño, querido cadabra? Bueno, no sé si podré envenenarte Ya que tú eres psíquico Pero bueno, se puede intentar Vaya, se ha mandado a Tunte Bueno, Baila Es el nuevo Exterraella del equipo ¿Os acordáis de cuando atrapé Chikorita? Ay, qué bonitos, joven Mis recuerdos ¿A cadabra le vas a curar? ¿O no? Yo creo que no Si no la ha curado ya Ah, pues sí, mira Ah, es que no le podía atacar No me he dado cuenta Le podía haber matado Me había anulado Eh... Hoja mágica Y es con lo que le estaba atacando Ay, si yo lo hubiera visto No me he fijado para nada ¿Habéis visto que hoja mágica se desvía? Miradlo No acaba el... No va en línea recta ¿Veis? ¿Le mataré esta vez? No No Me da que... Ole Vamos a curarnos Bueno, a ver Si es que así Con curándome No me molesta Hasta que le curen ellos Pero yo la cosa es que no necesito Esas cosas Yo no necesito Que me cure el entrenador Ahora hoja afilada Porque a ver Se desvía más Yo creo que... Se acerca No sé Realmente no sé No sé qué hace la hoja mágica Por qué se desvía tanto Ahora no sé Justo no se desvía Mientras el polvo veneno Puedes hacerme lo que quieras Se va matando Y yo me voy curando Bien Vamos A por el último Y hoy es verdad Tenías la piplop Pliplop 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 No estás envenenado Plip No estás envenenado otra vez Va a lanzarme la venganza Con todas sus ganas ¡Pang! Le quiero envenenar Ya que es el último Toma ¡Ah! No se ha envenenado Es que como cambia de color ¿Habéis visto hasta dónde se ha ido? Se ha ido adulte ¡Míralo! No entiendo ¿Qué le pasa a Bailer? Lo voy a hacer desde aquí ¡Ja, ja, ja! Esto es su cara ¡Uy, va! Esa venganza Otra vez Pero mirad hasta dónde se iba No sé Es incredible ¡Mira! No No puede ser Bueno, os he ganado la gira Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!